Vamos a dar inicio a este tema de la conexión de SUA con nóminas. Pero antes de dar inicio me gustaría saber, ¿algunos de ustedes contadores pueden comentar a través del chat ya han hecho esta conexión o ya han usado ciertos parámetros de los que tenemos en el movimiento de IMSS Infonavit? ¿Cuánto ahora se me comenta que sí? ¿Cuánto ahora Victoria aún no ha hecho ningún movimiento? En la pestaña de IMSS Infonavit, si ustedes pueden visualizar ahorita, tenemos deshabilitados todos estos movimientos como lo que es ITSE, exportación de bajas, conexiones en línea con SUA, las liquidaciones, la importación de los trabajadores desde el SUA, conciliaciones contra SUA, entre otros reportes y agenda fiscal. Veo que algunos han tocado algunos temas en relación a estos, algunas funciones del sistema de nóminas, otros aún no han entrado en esta parte del sistema, ¿verdad? Porque a veces nos da como que un poquito de temor y si le muevo acá, ¿será que no me va a desconfigurar la información que yo traigo? En fin, pues el día de hoy queremos mostrarles qué podemos hacer con estas funciones que tenemos, precisamente para evitarnos un poco de detalles en relación a ciertos temas. Y principalmente el objetivo de estos seminarios es evitar hacer un doble trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar a visualizar lo que es cargar catálogos de trabajadores de SUA a Compact Nóminas. Y es decir, cuando ustedes crean una empresa nueva, imagínense, estar dando de alta a todos los trabajadores en SUA porque deben estar registrados en SUA por los cálculos patronales. Pero si después de eso, de tener registrado a todos los trabajadores en SUA, también tenemos que hacer todo el registro manual de todo lo que es la captura en el sistema de Nóminas. Y después de hacer la captura en el sistema de Nóminas, imagínense que todavía no he dado de alta a todos esos trabajadores hablando principalmente, por ejemplo, de los que tienen algunas constructoras que manejan obras y dan de alta a empleados en un tiempo y luego tienen que abrir otra para hacer otra obra en otro lado y dar de alta a otros empleados. Imagínense todo ese trabajo, ¿no? Entonces, realmente el sistema trae ciertas funciones que nos van a ayudar a poder realizar estos procesos un poquito más rápidos, son sencillos. Únicamente, claro, requieren nuestra verificación antes para corroborar que todo se está enviando de manera correcta. Yo tengo acá una empresa de prueba. Ahorita lo tengo deshabilitado precisamente porque yo no tengo abierta una empresa. Vamos a abrir la empresa de prueba que vamos a utilizar. Vamos a abrir la empresa de prueba que vamos a utilizar. Y el primer movimiento que vamos a realizar, como les había mencionado, es cargar el catálogo de los trabajadores que traemos de SUA a Compact Nóminas. Por ejemplo, yo aquí es una empresa nueva. No tengo cargado a ningún empleado. Hagan de cuenta que voy a iniciar todavía. Quiero comentarles que este proceso, no precisamente para hacer el cargado de los trabajadores de SUA al sistema de nóminas, no necesariamente debemos tener el sistema de SUA en el mismo equipo. Porque puede ser que usted tenga algún contador externo que le lleve toda la información en relación a SUA, al cálculo de cuotas patronales. Entonces, pero lo que sí puede hacer es solicitar ciertos archivos que nos van a servir para hacer el cargado de la información. ¿Y cuáles son esos archivos que usted va a solicitar? O en su caso, que usted va a realizar. En este caso, vamos a abrir nuestro sistema de SUA. En el sistema de SUA, yo ya tengo dado de alta unos trabajadores. Ahorita en mi ejemplo son pocos colaboradores, pero aún si fuesen 100 colaboradores, sería el mismo proceso. Si ustedes pueden verificar, yo tengo dado de alta dos colaboradores, pero ya no quiero hacer el registro en el sistema de nóminas. Entonces, lo único que yo tengo que realizar es dirigirme a Utilerías. Está la opción de Exportar datos a TXT. Le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que me exportes los archivos que yo tengo y guárdamelo en escritorio. Ustedes eligen la ruta donde van a guardar esa información que lo puedan localizar fácilmente. Yo en el escritorio creé una carpeta que se llama Movimiento SUA. Y le doy a aceptar. Dice, el proceso de exportación concluido satisfactoriamente. Ok, perfecto. Una vez que realizamos eso, únicamente damos a salir. Y listo. Ahora vamos a dirigirnos a la carpeta donde guardé esa información. A ver, permítame que esta no nos ha hecho el guardado. Vamos a verificar por qué no nos hizo. Creo que lo dejó afuera. Vamos a ver, vamos a revisar el proceso nuevamente. Utilerías, exportación de datos, aceptar. Y ahí está. Aceptamos. Concluimos el proceso. Y aquí tenemos. ¿Cuáles son esos archivos que yo generé? Generé dos, cuatro, seis archivos. Si su contabilidad o este proceso de SUA lo llevo a tu trabajador, dígale, otro contador o una persona externa, dígale, ¿sabes qué? Solo quiero que me manden los archivos que se encuentran en la ruta de utilerías, exportación de datos TXT. Guárdamelo en una carpeta y envíamelos. Ok. Estos son los archivos que le van a enviar a usted. Una vez que tenga esos archivos, realmente a nosotros solo nos van a servir el AFIL, el ASEC y el MOV. Acá hay una cuestión y quiero que tengan cuidado porque puede ser que cuando hagan el proceso les pase el mismo detalle que a mí me va a pasar. Una vez que yo tengo los archivos, yo me voy a dirigir a la pestaña IMSS Infonavit, Importación de trabajadores desde el SUA. Siempre me da una recomendación. Antes de utilizar esta opción, se recomienda respaldar su empresa. ¿Qué les parece? Vamos a hacer ese respaldo. Usted dirá, ¿pero por qué tanto respaldo? Imagínese que usted realiza el cargado de información, pero el proceso que el sistema realiza no cumple con las expectativas, por ejemplo. Es un decir, o algo no le salió bien. O por ejemplo, ahorita vamos a ver que al hacer el cargado de nóminas, si nosotros no seleccionamos en qué periodo va a ir este trabajador, puede que en lugar de enviarlo a una quincenal, lo enviemos a una semanal. Y ya dado de alta, imagínese, tendría que corregir todo eso. Entonces, con un respaldo nos evitamos todo ese problema, recuperamos respaldo y hacemos de cuenta que nunca pasó nada. Ok, yo ya hice mi respaldo. Ahora me dirijo a la pestaña IMSS Infonavit, Importación de trabajadores desde el SUA. Me dice, respalde su empresa. Le digo, ok, yo ya hice mi respaldo. Y me aparece esta pantalla. En esta pantalla, únicamente, si ustedes verifican, me dice que voy a subir tres archivos, los cuales, en cada una, si yo selecciono en la parte superior, me dice a qué archivo se está dirigiendo. Por ejemplo, en el primer dato dice que es AC.txt. Vamos a examinarlos. Ya tengo mi carpeta, que es donde lo guardé. Y vamos a buscar el ASEC. Le damos a abrir. Datos afiliatorios. En datos afiliatorios, cuando yo selecciono, me dice que es el afil.txt. Vamos a buscar el afil. Aquí está, txt. Luego, en movimientos, si yo le doy aquí abajo, me dice que es el demo.txt. Selecciono y listo. Listo. Aquí a mí me va a marcar un error. Ojo, si ustedes hacen este proceso, les puede marcar un error. Y les voy a indicar por qué. Procesar archivos. Y me marca el siguiente error. El registro patronal no coincide en todos los archivos. Verifique que pertenezcan a la misma empresa. Resulta que yo ya verifiqué y el registro patronal de mi empresa, del sistema de nóminas, es el mismo que yo tengo en SUA. Entonces, ¿a qué se debe este detalle? Este detalle se debe a que precisamente, a ver, voy a abrir, la carpeta que yo tengo creada de movimientos SUA, el de movimientos, si yo lo abro, está en blanco. Quiere decir que en el SUA, en ninguno de mis colaboradores tengo ningún movimiento realizado. El sistema para reconocerlo no me detecta, me debe detectar datos. Y como está en blanco, no me lo detecta. ¿Saben qué yo hago? Voy a hacer, voy a borrar, me voy a dirigir a mi SUA y voy a abrir a alguno de mis colaboradores. Por ejemplo, a la Sara, a Juan Flores, y le voy a capturar un movimiento. Por ejemplo, un ausentismo. ¿Sabes qué? Marcale un ausentismo del día 1 de enero de 2019. Un día nada más y actualizo. Listo. ¿Ya vieron? Yo tengo registrado un movimiento. Una vez que tengo registrado el movimiento, voy a hacer el mismo proceso que ya hice. Utilerías, exportación de datos TXT, selecciono mi carpeta, le doy a aceptar, termino, y ya tengo de nuevo mis archivos. Ahora sí, si yo abro el de MOP, me registra un movimiento. Recuerden que el movimiento no me lo va a cargar ahorita. Ahorita solo me va a ser el cargado de información de los trabajadores. Pero es necesario que esa carpeta de MOP tenga un dato para que el sistema lo pueda reconocer. Entonces, ya le agregué uno falso. Que como ya lo agregué y es falso y no me sirve, antes de que se me olvide, podemos dirigirnos nuevamente a la carpeta que realicé y borrar el movimiento. Entonces, ahí sí vieron, ya no pasó nada. Ok, perfecto. Entonces, ya no pasó nada. Voy a continuar a hacer el mismo proceso. InSinfonavit, importación de trabajadores del SUA, selecciono cada una de mis carpetas, ac.afil.mop y procesar archivos. Y resulta que ya no me marcó ningún error. Ok. Entonces, cuando ustedes realicen este proceso, si es necesario que lo hagan, verifiquen precisamente que no les marque ese error. Si es ese detalle, vayan a su carpeta y verifiquen que el archivo TXT tenga algún movimiento. En caso de no tenerlo, tenemos que registrarlo nosotros. Ok. Entonces, ese es un posible detalle que les pudiese dar en el momento de hacer el movimiento. Hay que verificar que tenga por lo menos un movimiento. Entonces, aquí ya tenemos la información. Me pregunta contador Carlos Martínez, ¿esto es para una empresa nueva? Porque no es importar de Compaq a SUA, porque se está haciendo al revés de SUA Compaq. Ok. No se preocupe, contador. No solamente es cuando es una empresa nueva, también cuando ya tenemos datos. De hecho, vamos a realizar los dos procesos de SUA a Nóminas y posteriormente vamos a hacer el de Nóminas a SUA. Ok. Ahorita vamos por pasos. Una vez realizado esto, el sistema me está detectando diciendo, ¿sabes qué? En SUA tienes estos dos colaboradores que en Nóminas no los tienes dado de alta. ¿Necesitas darlo de alta? Yo puedo decirle sí a los dos porque están activos. Si tengo muchos colaboradores, solo me van a aparecer los que están activos, me van a aparecer los activos e inactivos o dados de baja y los que están dados de baja no me va a permitir importarlos. Ok. Entonces, yo, de los que están activos, yo puedo seleccionar a cuál sí y a cuál no. Le digo, ¿sabes qué? A los dos. Mucho cuidado cuando vayan a hacer este cargado. Hay que indicar en automático el sistema toma y detecta que es un periodo semanal al cual usted va a hacer su cargado. Probablemente no sea así que usted lo necesite y sea quincenal como es en mi caso del ejemplo y yo lo voy a modificar a un periodo quincenal. ¿Qué otro dato hay que tener cuidado acá? El salario diario. No nos dé el salario diario. Recordemos que el sistema de SUA únicamente maneja el salario base de cotización o el salario diario integrado. Entonces, únicamente yo hago aquí el cargado y le digo ¿sabes qué? Su salario diario es de 200 pesos. Listo. Son todos los datos que yo voy a cargar acá. Si en un dado caso me olvidara de poner el salario más adelante ya una vez que esté cargado el empleado podemos ponerlo desde ahí. Lo que sí ya no podemos modificar es el tipo de periodo. Así que tengan mucho cuidado cuando hagan este cargado de seleccionar el periodo que ustedes necesitan. ¿Ok? Una vez que yo tenga información le voy a dar importar trabajadores y me manda una información que tengo que verificar que mi factor de riesgo esté correcto que mi salario mínimo que las tablas vigentes. Yo le digo ¿sabes qué? y todo eso ya lo verifiqué? Solamente es una alerta de un dato informativo. Yo verifiqué esta información y listo. ¿Sabes qué? Ya está. Ahora sí voy a entrar al catálogo de empleados y yo ya tengo de alta mis empleados. Ya no volví a hacer la captura de todos. Aquí el proceso tal vez es un poquito largo por el detalle que nos marcó y todo pero en realidad el proceso es muy rápido. y ya tenemos el salario. Ahora, ¿qué es lo que sí debo verificar de cada uno? Si ustedes vieron yo no tenía dado de alta departamentos ni puestos. El sistema en automático cuando hago la exportación le da de alta tanto a departamentos como a puestos. Le da de alta todos sus datos que maneja como número de seguridad social, su CUR, su RFC, etcétera. Todos los datos. Lo único que sí vamos a verificar es modificar e indicarle ¿sabes qué? Este no es un colaborador sindicalizado y le modificamos. Sería el cambio que tendríamos que realizar e indicarle al sistema cuál es el método de pago en este caso. Por ejemplo, yo puedo manejar cheque nominativo y un dato importante tener agregado a la entidad federativa. Recuerden que los datos que llevan un asterisco son esos datos obligatorios que debe llevar el sistema. ¿Ok? Si no, no nos va a permitir timbrar. Entonces le digo ¿sabes qué? Listo. Y es todo lo que me hacía falta. En dado caso que usted pagara con transferencia, etcétera, si es necesario llenar los datos de acá con el banco, el número de cuenta y clave interbancaria. Eso sí, lo tenemos que hacer manualmente y no se hace desde SUA porque SUA no maneja esos datos. Entonces nuevamente acá yo modifico los datos del colaborador. Le digo ¿sabes qué? no es un colaborador sindicalizado y aparte de eso pues parco su entidad federativa Chiapas. Listo. Otra cosa que yo quiero mencionar es de que al darle de alta a este empleado si ustedes verifican en la parte de abajo donde dice avisos pendientes ante el IMSS no sé si logran visualizarlo ya tiene tres casillas una donde dice alta, baja y modificación de salario. esta información si estuviese habilitado el sistema nos manda un mensaje de alerta donde dice oye tienes avisos pendientes de alta para que no nos olvidemos. En este caso como la exportación fue desde SUA ya no lo habilita. Ahora yo voy a darle de alta a un empleado directamente ahora del sistema de nóminas. Resulta que voy a darle de alta desde acá por ejemplo si ustedes verifican a darle nuevo en la parte de abajo en avisos pendientes al IMSS me habilita en la casilla de alta porque como le estoy dando de alta en sistema de nóminas me va a enviar un recordatorio para decirme oye está pendiente que le envíes su alta y que le des de alta en SUA entonces pues esos detalles por eso nos marca esa casilla para que nos esté enviando un recordatorio en esta ocasión no nos está marcando porque el alta lo estamos realizando directamente del sistema de nóminas y antes de darle de alta a este empleado me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una duda en relación al proceso que hice de cargar el catálogo a los trabajadores de SUA a nóminas me pueden comentar a través del chat si en ese tema hay un detalle algo que no quedó claro me gustaría que me hicieran saber si no vamos a pasar a la segunda parte vamos a esperar un momentito para ver que comenten si hay alguna duda en esta primer parte del proceso contadora María me comenta que no tiene ninguna duda excelente contadora Dulce tampoco contador Carlos todo bien perfecto ok pues ya dimos un momentito ok me comentan que todo está claro hasta esta parte ahora el proceso de dar de alta a un empleado del sistema de nóminas gracias a todos los que están comentando que todo está claro vamos a hacer el proceso de darle de alta a un empleado yo le voy a dar de alta a un empleado con primero de enero 2019 y vamos a anotar este es el proceso normal de dar de alta a un empleado en el sistema de nóminas vamos a ponerle un salario vamos a calcularle su salario base de cotización su número de seguridad social le vamos a dar de alta listo seleccionamos el registro patronal le voy a indicar sabes que él se valora 13 es masculino vamos a anotar su fecha de nacimiento 17 de mayo de 1990 y le anotamos ok perfecto ahora vamos a calcular su RPC y su curva yo ahorita estoy inventando algunos datos así que pues si yo valido mi cur recuerden que no va a estar no va a estar este dado de alta ok ahí está entonces pero no hay problema porque es un ejemplo únicamente ahora un dato obligatorio que debemos poner acá recordemos que es la entidad federativa Chiapas listo entonces ya tengo acá vamos a darle de alta un puesto va a ser ventas el departamento de ventas y va a ser asesor únicamente asesor le vamos a seleccionar le indicamos que no es sindicalizado su forma de pagos va a ser la misma como lo encuentra tenemos los datos que necesitamos y listo voy a guardar esta información ok ya tengo dado de alta un empleado una vez que yo tengo de alta este empleado ahora vamos a hacer la muestra este al revés que es lo que yo voy a hacer yo necesito pasar mis movimientos supongamos que yo tengo dado de alta muchos empleados en el sistema de nóminas pero ahora resulta que yo no lo tengo en SUA que es lo que yo voy a hacer ahora el proceso es al revés nos vamos a ir a INSINFONAVIT vamos a irnos a conexión en línea con SUA una vez que yo estoy ahí quiero recalcarles que ahora para este proceso de pasar la información de los colaboradores de nóminas a SUA si es necesario que tengamos instalado el sistema en el mismo equipo el sistema de SUA si no tenemos SUA en el mismo equipo este proceso no lo vamos a poder realizar a diferencia la primera parte que les enseñé del cargado de los trabajadores que es de SUA a nóminas no importa que no esté el sistema de SUA porque lo que utilizamos son los archivos TXT pero ahorita como vamos a hacer esta conexión si necesitamos que esté en el mismo equipo para que pueda realizar la conexión esa parte tiene que quedar muy clara porque si usted no tiene el sistema no hay de donde reconozca la información y pueda realizar el cargado yo lo tengo en el mismo equipo entonces comenta contador Reinaldo el sistema que estamos viendo es la versión 12 si contador es correcto pero en la versión todavía lo podemos trabajar de la misma forma es el mismo procedimiento que estamos realizando ahora entonces una vez que nosotros ya sabemos que tenemos SUA en nuestro equipo vamos a verificar en esta ventanita de conexión SUA voy a darle un clic que tengamos seleccionada la dirección de la base de datos yo ya la tengo como el sistema está en el mismo equipo lo reconoce de manera automática ok entonces ya me reconoció la ruta donde se encuentra instalado mi SUA por ese motivo es necesario tener instalado la SUA en el mismo equipo una vez que ya lo tengo si tuviese varios registros patronales pues tengo que seleccionar el registro patronal en este caso pues yo solamente tengo uno seleccionado y le digo sabes que yo necesito que de este registro patronal que tengo en nóminas de la fecha del primero de enero 2019 a la fecha actual tú me muestres todos los movimientos que yo tengo de todos los departamentos incluyendo empleado de bajas sí y una vez que yo tengo los parámetros recuerden que estos parámetros son de acuerdo a nuestras necesidades podemos seleccionarlo de acuerdo al tipo de movimiento por altas movimientos o incapacidades por tipos de 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 periodo en este caso podemos seleccionar por ejemplo solo la quincena si tuviésemos los dos periodos habría que ser uno para la quincena uno para la semanal si así requerimos o nos los podemos traer uno solo todos y los departamentos una vez que tengo los parámetros voy a ir a ejecutar si ustedes visualizan en pantalla únicamente me aparece un colaborador y es el colaborador que apenas yo le di de alta quiere decir que está detectando que este trabajador aún no está en SUA y es el movimiento que nosotros tenemos que realizar ok una vez que está este movimiento podemos hacer este este podemos hacer este movimiento desde acá desde generar TXT podemos generarlo hay dos opciones una de las opciones es darle enviar movimientos a SUA y el sistema lo realiza o generar archivos de TXT si yo genero archivos de TXT me va a generar estos tres archivos voy a seleccionar una ruta y lo voy a hacer les voy a indicar únicamente cómo se realiza estos tres movimientos esto es en caso de que no tuviésemos instalado SUA en el mismo equipo le digo lo ideal es el que lo tengamos pero el sistema nos permite guardar estos tres archivos yo tengo otra carpeta acá que le puse DONE aceptar y le digo ¿sabes qué? guárdame esos archivos y los estoy exportando estos archivos que ahora los guardé acá me da la fecha y todo esos archivos me van a servir para que yo realice el cargado desde el sistema de SUA ahorita voy a dejarlo tantito ahí pendiente entonces una vez que yo ya realicé esto que yo verifique esto vamos a darle enviar movimientos a SUA con solamente dar movimientos a SUA dice se enviaron los siguientes datos a SUA una alta correctamente desea ver la bitácora y usted desea si ver la bitácora o no y yo cierro voy a ir a mi sistema de SUA y si ustedes verifican yo ya tengo dado de alta al colaborador yo no lo tenía dado de alta si tenemos la conexión lo podemos hacer de esta forma ahora yo voy a borrar ahorita nuevamente al empleado vamos a darle a eliminar recuerden el empleado es Vázquez, Vázquez, Esdras yo lo elimino y como generé los archivos de este en dado caso que ustedes no tuviesen por un lado extremo el SUA en el mismo equipo y pido que me hagan este movimiento o solicito yo lo hago en nóminas genero los archivos y envío estos archivos para que se pueda hacer el cargado al sistema de SUA ¿cómo voy a hacer el cargado? voy a ir a seleccionar esta parte voy a darle en la pestaña importar datos y voy a subir los mismos tres archivos que subí cuando cargué los trabajadores me pide una SEG una FIL y un MOV vamos a subir la SEG le vamos a dar a importar datos actualizados satisfactoriamente ok perfecto me aparece esa información de algún colaborador que esté no importa vuelvo a darle examinar y ahora voy a subir el AFIL pero antes tenemos que asegurarnos que en el tipo de importación seleccionemos AFIL examinar AFIL importar listo si hubiese algún error en la parte de abajo de datos importados no nos marcaría y por último vamos a subir el de MOV listo ahí está vamos a verificar a ver permítanme un momentito nos están comentando que no nos escucha ok permítanme por favor la mayoría si nos están escuchando verdad entonces voy a verificar acá solamente es una persona que no nos está escuchando permítanme un momentito por favor ok el doctor Carlos me comenta que sí este que sí se está escuchando ok ahorita vamos a verificar me pregunta la contadora este contadora Lorena si se sube en ese orden sí contadora los datos del archivo tendríamos que subir primero en la C luego en FIL aquí nos viene el orden cómo lo vamos a subir le digo este es el caso en el de que nosotros no tenemos el SUA o nuestro sistema de nóminas lo tenemos en un lado y hay que enviárselo al contador usted que usa nóminas tendría que hacer esos tres archivos desde el sistema de nóminas y enviárselo a su contador o quien utilice el sistema para hacer el cargado de esa forma ahora si usted tuviese el sistema yo voy a cerrar acá este es el cargado manual sin que tengamos el SUA y ya lo tenemos recuerden que yo lo había borrado ahorita lo voy a volver a borrar listo pero si yo ya tuviese mi sistema les recuerdo que únicamente con enviar movimientos a SUA como ya detectó la conexión me dice sabes que ya subiste un colaborador y con darle un clic únicamente me voy a trabajadores y resulta que otra vez ya lo tengo de alta mi colaborador a ver tengo unas preguntas una pregunta la importación de datos se abre en cualquier empleado es correcto contadora no hay problema porque me refiero a esta parte que por ejemplo puede estar en José Manuel y abrir importar datos pero al seleccionar los tres archivos este va a subir los datos de la información del TXT que tenga o sea no va a modificar al que tiene ok no sé si ahí quedó clara mi respuesta contadora Ana Luisa por favor me hace saber contadora Guadalupe estos archivos se tienen que subir trabajador por trabajador no en este caso si usted si el sistema hubiese detectado acá que en este momento yo le di de alta a 10 colaboradores el TXT que me va a generar es por los 10 trabajadores y solamente tengo que realizar un cargado ok no sé si quedó clara también ahí mi respuesta contadora Guadalupe Sánchez me hace saber por favor ok perfecto una vez que tenemos esto este realizado es lo único que tenemos que hacer en el caso de que el sistema haya detectado algún movimiento en el sistema de nóminas o alguna incapacidad incapacidad que hayamos registrado voy a abrir tantito incapacidad que hayamos registrado en la tarjeta de incapacidad del colaborador ok recordemos que ahí ponemos todos los datos cuando registramos todos los datos acá de una incapacidad al generar este esta conexión en línea con SUA nos detecta los movimientos las incapacidades y también nos hace el cargado al sistema de SUA y ese es todo el proceso entre la conexión en línea con SUA en esta ocasión les enseñé tanto el proceso de realizarlo de SUA a nóminas y ahorita vimos el de SUA de nóminas perdón al sistema de SUA si tenemos el sistema de SUA en el mismo equipo con nóminas es tan solo dar un clic en enviar movimientos y en caso de que necesitáramos enviarlo únicamente generamos archivos TXT y los enviamos ok tengo por ahí una pregunta permítanme la ruta del sonido la ruta del sonido hay una contadora que no escucha y la única que no escucha o no sé si se ha que no me diga como no que sea el 01 o el 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 ok perfecto ok perfecto no se ha ido el audio aquí estamos el de exportar contador es únicamente para que los mismos movimientos que nosotros tenemos exportemos la información en un Excel puede ser que usted envíe los datos datos en un TXT pero también lo necesite en un Excel entonces lo podemos este incluir dice no sé si quedó claro contado José Domingo exporta la información que nosotros tenemos a ver 2019 vamos a ejecutar ahorita ya al hacerle ejecutar ejecutar pero el movimiento nos detecta le digo únicamente al empleado que le dimos de alta únicamente nos va a detectar los movimientos que estamos haciendo directamente en nóminas si yo le doy exportar vamos a mandarlo a escritorio a mi carpeta que tengo vamos a ver si no los guardo aquí está es el mismo la misma información que nos está mandando pero únicamente por si usted quiere tener un registro de todas sus altas y movimientos que va enviando al sistema de su es únicamente para realizar un control eso es lo que podemos exportar ok nos quedó claro perfecto ya pudimos visualizar con contador José Domingo que información es la que nos baja que es todo en relación a lo de los datos que tenemos acá informativos contador Reinaldo así como los ausentismos a ver quiero el contador Reinaldo me pregunto que me está preguntando que si sube los ausentismos si los marcamos como ausencia el sistema si no los debe subir el sistema ok no hago todos los procesos de incapacidad de movimientos de ausentismos y todo eso porque nos va a llevar un poquito de tiempo y recordemos que este solamente es un seminario que estamos impartiendo una vez que ustedes ya vieron cómo funciona el sistema si quieren realizar una prueba antes de hacerlo pueden generar un respaldo pónganle prueba de movimientos hagan su prueba de movimientos en el sistema si cumple con sus expectativas pues ya y si no con recuperar el respaldo se recupera toda la información y no queda guardado ningún movimiento que haya usted realizado contadora Lorena en nóminas registramos vacaciones estos movimientos repercuten en SUA no contadora eso no afecta estamos hablando únicamente de incapacidades por ejemplo en movimientos estamos hablando de ausencias que se registran en SUA únicamente aquellos movimientos por ejemplo que otro movimiento algún crédito de infonavit que se registre en el sistema de nóminas dentro de la tarjeta infonavit es un movimiento que se hace que también se envía la información únicamente pasamos aquella información que es necesaria para el SUA y que nóminas lo tiene incrementado ok si hay alguna duda alguna otra pregunta en relación a este tema es un tema bastante sencillo bastante básico sino para pasar al siguiente por favor me pueden hacer saber a través del chat contadora Ana Luisa subir los archivos de TXT con SUA solo son dos de los que nosotros generamos contadora que fueron esto únicamente subimos el AFIL el ASEC y el de movimientos aquí está estos tres que es para el registro de los datos del empleado únicamente que eso es lo que estamos enseñando el día de hoy ok son los tres datos si tuviese alguna duda al abrir su sistema de SUA en la de algún colaborador en importar datos aquí le indica que archivo es el que usted va a subir en ese momento a sec.txt y de esa forma lo encuentra acá en los archivos que generó de TXT ok contadora Reinaldo comenta que todo claro todo bien contadora María Teresa contadora Azucena ¿por qué no aparecen los movimientos? ahorita no porque yo en este ejemplo recuerden que solamente le di de alta a un empleado no generé ningún movimiento ninguna incapacidad entonces no estamos bien de esa parte solo estamos dando un pequeño ejemplo de cómo funciona el sistema y manejamos un ejemplo de alta de un colaborador ¿cuándo se sube la sec contador Carlos? los tres son siempre miren les voy a les voy a indicar hay que subir los tres como la manera en que nos está indicando el sistema son los tres realmente la información que toma el sistema únicamente es el afil y el asec afil porque aquí únicamente manda los datos afiliatorios y aquí los datos del asegurado los datos del asegurado estamos hablando de la cur del RFC su nombre y los de la fil nos manda por ejemplo el número de seguridad social el estado el área en el que se encuentra o sea viene dividida la información del empleado en dos archivos y el de movimientos por si se genera algún movimiento pero yo les sugiero que ustedes lo suban únicamente para una verificación ¿ok? los importantes es el afil y el asec porque ahí están los datos del empleado al hacer la importación en este caso cuando no tenemos suba en el mismo archivo recuérdenlo si nosotros lo tenemos únicamente con buscar acá los datos del empleado y dar clic en enviar movimientos el sistema hace todo por nosotros quedó clara mi respuesta contador Carlos por favor me hace saber si tuviéramos incapacidades o ausentismos el mismo proceso todo lo que estamos viendo acá sería únicamente dar clic o en generar archivos recuerden que el sistema nos genera el archivo tanto de incapacidades y movimientos tendríamos que subir todos esos archivos y aquí nos va indicando cuál es el de cada uno ¿ok? únicamente tendrían que verificar eso y eso sería todo el proceso debe capturar contadora les recuerdo la captura de incapacidades esta tiene que ser dentro de la tarjeta de incapacidad con todos los datos no en la pestaña días y horas solamente sino en la tarjeta de incapacidad que es esta aquí anotamos recordemos todos los datos en un seminario pasado ya dimos la información en relación a las incapacidades y todos estos datos la van a encontrar en la incapacidad que le den el seguro ¿ok? bueno si no hubiese alguna otra duda y si todo este proceso quedó quedó claro este espero unos momentos si alguien más tiene alguna pregunta en relación al tema únicamente si no pasamos a la otra parte ok me comentan que todo bien perfecto ahora vamos a hacer una verificación una verificación yo ahorita que tengo dado de alta a mis empleados voy a calcular a todos mis empleados déjenme cerrar esta pantalla perfecto tengo dado de alta a todos mis empleados en esta parte pero resulta que voy a ahora en la pestaña insinfo navide voy a verificar una liquidación mensual ¿cómo voy a hacer esto? ¿o para qué me sirve? voy a únicamente voy a hacer la verificación de una mensual sería el mismo proceso en la bimestral no vamos a ir tan detalladamente les comento nuevamente que únicamente es un seminario para ver un ejemplo solamente tengo que seleccionar mi registro patronal y le digo ¿sabes qué? muéstrame cómo sería la liquidación de ins mensual la informativa y quiero este mucho cuidado acá si decimos solo empleados con incidencia y si no tenemos empleados con incidencia no nos va a aparecer nada entonces hay que decirle que no queremos solo a los empleados de la incidencia es decir los queremos todos y no queremos un detalle únicamente vamos a verificar si con el cálculo que está haciendo el sistema es el mismo que suba nos está reportando ejecuto mi reporte y aquí viene todo en relación a las cuotas patronales este las prestaciones pagadas por el patrón contra operas yo me voy a ir rápido ya estamos sobre tiempo también solamente para ver la información y tengo que ver que este importe que me está generando nóminas y suba es lo que debe calcular mi sistema de nóminas quiere decir que el sistema está trabajando de manera correcta ¿qué voy a hacer? voy a hacer mi cálculo del mes de enero enero y le voy a indicar ¿sabes qué? únicamente quiero que me des un reporte de las cédulas a ver permítame ahí está ya calculamos voy a generar mi reporte si ustedes pueden visualizar ahorita voy a el importe que suba me da que debo de lo que se debe pagar en el mes de enero ya con toda mi importación de trabajadores y todo es de 2755.28 mismo importe que tengo acá ¿qué pasa si esto no me coincidiera? es muy importante que ustedes revisen esta parte de riesgo de trabajo porque puede ser que usted no lo tenga registrado de manera correcta en el sistema de nóminas lo tenga distinto y por eso también puede haber una diferencia ¿ok? en este caso pues me está indicando el sistema que todo lo tengo de manera correcta de manera rápida les voy a indicar donde verificar esa parte de riesgo entramos al catálogo de registros patronales seleccionamos el registro patronal y en la tabla de riesgo de trabajo verificamos que el factor de riesgo sea el correcto ¿ok? si este no es el correcto o no está registrado como viene debidamente no nos va a hacer el cálculo y el cálculo que va a estar el sistema no va a estar correcto para la comparativa de liquidaciones de SUA esto es solamente informativo ¿ok? en este caso yo ya verifique que está bien ¿qué otra parte puedo verificar en esta parte de acá? voy a hacer una conciliación una conciliación de la liquidación mensual contra SUA que esa prácticamente es la misma que ya realicé ahorita voy a esperar que me registre los datos listo dice el proceso de conciliación ha terminado consideraciones en caso de diferencia verifica el total de empleados en nóminas y SUA y verifique que el número de seguridad social sea único en cada empleado si estos datos hay que tomar en cuenta esta información porque si esta no coincide pues los importes no van a coincidir ¿ok? estos reportes únicamente nos indican y nos dice ¿sabes qué? en nóminas tienes un salario diario de 209 de un empleado uno de 156 y uno de 209 pero en SUA también tienes lo mismo ¿ok? en días también incapacidades entonces aquí me indica ¿sabes qué? tú en salario base de cotización que tienes en nóminas y que tienes en SUA no tienes ninguna diferencia y en días cotizados tampoco tanto en nóminas como en SUA estás manejando lo mismo entonces no tengo ninguna diferencia eso es únicamente para verificar que lo que tenemos en nóminas y en SUA sea realmente lo mismo nos hace el comparativo de nóminas a SUA cuánto es la diferencia y cuánto tenemos en relación a cada una de las aportaciones como es cuota fija excedente prestaciones gastos médicos riesgo y todos al final nos dice ¿sabes qué? en nóminas volvimos a coincidir te sale un pago de 2755.28 por el cálculo de las retenciones que se está haciendo y en SUA tienes lo mismo por lo tanto no tienes diferencia no te preocupes tus cálculos están de manera correcta me pregunta el contador Reynaldo ¿esto es para saber en dónde tenemos diferencia? es correcto contador diferencia del sistema de nóminas a SUA así de sencillo y voy a abrir rápidamente otro reporte de conciliación contra SUA pero ahora voy a verificar las nóminas calculadas contra el SUA mensual le digo el registro patronal y únicamente quiero el mensajero vamos a verificar esperar un momentito siempre hay que esperar un momentito y no cerrar antes y no el archivo de Excel nos va a marcar un detalle ok si tienen más trabajadores va a tardar un momento más en lo que va jalando toda la información así que seamos un poquito pacientes una vez que ya terminó me vuelve a marcar ¿sabes qué? toma las mismas consideraciones que te mencioné en el archivo anterior los empleados y el número de seguridad social ok ahora en este reporte me dice la misma la misma los mismos datos de verificar diferencias entre cada uno pero resulta que aquí yo sí tengo una diferencia ¿a qué se deberá? aquí me está indicando que está haciendo el cálculo de acuerdo a lo que yo ya tengo calculado en mi sistema de nóminas me dice ¿sabes qué? aquí en salario base de cotización y días cotizados no tienes ninguna diferencia en esta parte de acá lo voy a marcar con amarillo no tienes diferencia tanto en nóminas como en su salario base de cotización y en días cotizados y va perfecto pero resulta que según tu cálculo tienes diferencia en nóminas tú tienes a retener 944.71 por enfermedad general y en su a 1952 ¿a qué se deberá? ¿dónde saca esta información? si yo abro un sobre recibo aquí me va tomando cuánto me va teniendo de enfermedad y maternidad y todo todos estos datos lo va sacando el sistema y yo ya detecté por qué y les voy a indicar yo estoy sacando un reporte en este caso del cálculo ya de nóminas y resulta que me lo está sacando mensual lo voy a cerrar y miren yo en mi sistema de nóminas solamente he calculado la primer quincena me falta la retención de la siguiente quincena entonces ¿cómo me va a hacer un cálculo yo estoy comparando lo que tiene en su a mensual contra lo de una quincena no me coincide lo que yo voy a hacer es autorizar mi nómina y tener el mes completo calculado para verificar si tengo alguna diferencia vamos a anotar primera quincena de enero 2019 estos reportes que les estoy enseñando como bien lo mencionaba el contador Reinaldo es únicamente para saber si tenemos alguna diferencia en las retenciones de NIMS en todos los cálculos como el sistema nos está calculando estas retenciones voy a hacer voy a hacer el cálculo de esta quincena de todos mis empleados y listo ahora sí ahora que ya hice el cálculo de mi sistema ya tengo el mes completo ahora sí le digo ¿sabes qué? quiero conciliar mis nóminas calculadas contra el SUA mensual selecciono mi registro patronal vamos a tener vamos a tener un poquitito de paciencia como les comenté para que vaya ejecutando de manera correcta el reporte listo ahora sí voy a ir a verificar ¿sabes qué? en bases de cálculo en salario base y en días cotizados no tenemos ninguna diferencia pero ahora en en el cálculo de nóminas y SUA sí tenemos diferencia es un centavo recordemos que el sistema a veces redondea los importes entonces pero ya no es mi diferencia de 900 y tanto como yo tenía anteriormente era porque no tenía bien calculado ok es un centavo en riesgo de trabajo no tengo ninguna diferencia tengo el mismo cálculo en nóminas como en SUA en invalidez y entonces yo verifico y digo ok en nóminas voy a pagar esto 2755.34 la diferencia está de más problema cuando tenemos de menos unos centavitos por el redondeo únicamente pero en SUA te sale que es 2755.28 tienes una diferencia de 6 centavos únicamente entre los cálculos de una aportación a otra ok no hay problema perfecto entonces aquí verifique podemos utilizar y nos dice este reporte si queremos que nos muestre si tuviésemos detalles en algún empleado que nos muestre únicamente empleos con diferencia y nos va a marcar en este caso como tenemos a los 3 empleos una diferencia de centavos aquí el primero el segundo y el tercero nos está mostrando los 3 ok y entonces para eso nos sirven estos reportes contadora contador Reinaldo dice este seminario se va a grabar si únicamente por favor marque la oficina o solicítelo con su asesor o en dado caso también en la página de Integra Consorcio que les invitamos a que visiten ahí también se estarán subiendo los videos contadora Lorena no contadora Ana Luisa pero nos dice si tenemos el SUA en otra computadora también se puede realizar el reporte no, este proceso de reportes contra SUA es necesario que tengamos el SUA en el mismo sistema contadora Lorena ¿se debe hacer alguna configuración del SUA en NomiPack antes? porque a mí no me aparece la ventana del SUA para elegir el registro patronal me imagino que me está hablando de esta esta es la primera tenemos que verificar que tenga la conexión si no la tenemos acá seleccionada tenemos que irnos a la ruta donde vamos a encontrar este archivo es importante tener SUA puede ser contadora que usted no tenga SUA bien instalado en su equipo o que hay algún detalle o no se esté seleccionando la ruta hay que verificar eso si gusta más adelante puede llamar a la oficina para hacer un diagnóstico de cómo tiene usted su sistema ok le invitamos a que se comunique a las oficinas de Integra Consorcio si alguien no tiene los datos velo hace saber y con gusto le hago llegar la información de las oficinas contadora Jacqueline Cepeda dice para el caso de una nómina semanal que abarco últimos días del mes anterior y primeros días del mes siguiente aún así el sistema respeta los días del mes para que coincida el importe de SUA nóminas en este caso contadora de las nóminas semanales recordemos que también maneja los días los días naturales tanto con el cálculo de IMS como el de nóminas entonces lo que hace el sistema es juntar los días correspondientes a todas las semanas que conformen el mes y debe coincidir ok contó Reynaldo más bien que verifique la ruta si de hecho es lo que comentaba el contador en primera instancia verificar que si tiene suena el equipo que tenga la ruta seleccionada si no hay que irnos a seleccionar ok bueno y este es el proceso que el cual vamos a ver en este seminario es bastante útil para verificar que nuestras retenciones a los colaboradores sea correcta lo que estamos haciendo no estemos reteniendo de menos o estemos reteniendo de más entonces es bastante importante tal vez no conocían esta función pero si nos ayuda para aclarar los datos que el sistema está calculando para hacer una comparativa entre SUA y nóminas y para también ahorrarnos un poquito de trabajo en ese de estar capturando datos algo también que podemos hacer aquí en el sistema de nóminas es hacer la exportación de los trabajadores por ejemplo y si sabes que muéstrame a los trabajadores a los cuales les di de alta en el sistema de nóminas pero resulta que ya hice la exportación a SUA también pero no he realizado la alta en perdón no he realizado la alta en ITSE recordemos que el ITSE los que ya conocen esta página es donde podamos darle de alta a los colaboradores entonces el sistema me permite generar un archivo TXT que al ingresar a los que ya saben utilizar la página del ITSE ahorita eso no lo vamos a enseñar es una página externa a los que ya lo saben van a entender muy bien esta parte nos dice sabes que hay un empleado al que no le has dado de alta generan el archivo TXT y ese archivo lo subimos a la página de ITSE en el cargado del DISPAC para únicamente hacer el cargado directo y el sistema detecta todos los datos y ya no vamos a estar tecleando eso solamente es un dato informativo así rápido que también se puede hacer en el sistema y se ahorran muchos movimientos yo lo utilizo hay muchas otras empresas que lo utilizan imagínense doy de alta a 10 empleados en un día pues para estar capturando mejor genero mi archivo desde nóminas y listo ok nos ahorramos todos los procesos y este estudio proceso en relación a la conexión de nóminas con SUA que estábamos por ver el día de hoy habíamos puesto en el sistema en la lista de los temas algo más como configuración de periodos esto es solamente igual es un dato informativo rápido Contora Guadalupe me menciona ¿podría dar este proceso de ITSE en otra conferencia? claro vamos a tratar de agendar esos temas para los que estén interesados les harán llegar más adelante vamos a programar un seminario para hacer ese proceso es bastante práctico y se tomará en cuenta Contadora Guadalupe bueno únicamente ahora dejando un poquito el ITSE el SUA el IMSS Infonavit únicamente quiero indicarles dónde vamos a hacer alguna modificación de nuestros periodos ¿ok? hay quienes hay quienes han tenido detalles en los días de pago porque hay quienes únicamente voy a tocar rapidísimo esta parte este vamos a tener un seminario el próximo mes donde vamos a tocar más a detalle esta configuración creación de de este otros periodos tanto semanales configuración de días etcétera para que estén pendientes les paso el dato pero ahorita únicamente porque hay quienes nos solicitaron y me dicen ¿sabes qué? mi sistema no sé cómo está configurado pero resulta que en el periodo de de enero en la segunda quincena me está pagando 15 días y yo no quiero 15 días yo quiero que me pague 16 días porque es de acuerdo al mes calendario ok como ya se configuró de un principio entonces el sistema ya está ajustado a 15 días independientemente de que traiga 16 la segunda quincena o 28 lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña catálogo periodo y seleccionar la quincena y en esa quincena únicamente indicarle ¿sabes qué? págale 16 días ya la configuración del principio no la seleccioné bien pero aquí puedo configurar y decirle ¿sabes qué? y en esta de febrero págale 28 entonces aquí hay que hacer una pequeña configuración y yo ya la hice únicamente voy a darle calcular empleado y el sistema me está detectando los 16 días de pago ok ese es un dato informativo nada más rápido nos estaban pidiendo algunos que queriéramos en otro seminario vamos a dar cómo configurar ahorita solamente les voy a hacer este tema les invito en este mes que viene ya está programado vamos a ver un tema en relación a la configuración del tipo de periodo si nos confundimos a cómo crear una nueva semana si queremos que inicie de lunes a domingo o que empiece de viernes no sé cómo ajustar el séptimo día este entre otros temas bastantes básicos ok si una disculpa contador aquí se me fue me dice contador contador ya que el día es correcto los 28 días o serían 13 eran 13 días contador contadora creo que aquí me emocioné un poquito este vamos a la vamos a modificar tiene razón aquí quise decir 13 días gracias estoy verificando que realmente estén atentos a este seminario bueno aquí es 13 días entonces les invitamos al próximo seminario este solamente son algo algo básico espero que toda esa información que hemos visto el día de hoy sea básica para ustedes que lo repliquen si alguien tuviese algún detalle no le marca un error o este algún detalle que no pueda realizarlo les invito a que se comuniquen con nosotros me encuentren en el área de contabilidad como asesor igual pueden preguntar por mí recuerden son la contadora ya que el ino o hay otras compañeras también que se encuentran en la misma área y podemos darle esta asesoría ok este contador reinaldo dice la configuración de periodos en donde se puede brincar el mes y por eso no coinciden para las nóminas semanales ok vamos a verlo en el siguiente seminario contador para que este para que no se salten al otro periodo es que les digo hay como cada uno el sistema se adecua a las necesidades de cada uno hay quienes nos dicen no es que yo quiero que independientemente no importa que pase el siguiente vez quiero que cierre en 7 días ok se les configura y hay quienes no yo quiero que trabajes semanalmente pero cuando ya sea cierre de mes que se cierre exactamente en el fin de mes ok así lo vamos a trabajar este entonces les invitamos al próximo seminario estén atentos en la página de Integra Consorcio ahí pueden ver el calendario iniciando el mes de octubre se publica entonces para que puedan verificar cuáles son aquellos seminarios que vamos a impartir y les invitamos a que acese el contador Rubén ese video se va a estar compartiendo pueden verificarlo también en la página de Integra o llamar a la oficina para poder solicitarlo en dado caso esto es la información únicamente que yo les iba a compartir y